Muy buenas noches para todo el mundo entero. Vamos a hacer un tutorial de cómo encender una estufa con la última tecnología de la revolución creativa. Esta estufa que te ha hecho una jaula de hierro, después todo ladrillo o espejo, es una estufa hecha acá en el taller. Pero tenemos problemas porque... porque tienen chispa. Y tenemos leña mojada. Mucho mojada. Es leña reciclada de la antigua construcción del castillo. De esta forma reutilizamos esto. Pero está mojada, está húmeda. Así que vamos a ver la tecnología para poder encender esta estufa. Muy bien. ¡Ah! ¡Qué difícil encender una estufa! ¡Señor! ¡Señor alquimista! ¡Qué difícil encender una estufa! ¡Usted dirá eso! Pero mírenlo, fíjense. ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡Eso que hay leña seca! Estamos tratando de encender la estufa. Como obtener leña fina. Estos son maderos viejos que nosotros tratamos de fraccionar para poder hacer pequeñas actividades. La cámara me está tomando. No me corto la cabeza. Ahí está. Dejamos un poco. No me corto la cabeza. 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 Acá entonces tengo leñas finas. El corta fierro. La madera seca. Para encender el estufa. Eh... Ahí va. Bien. Tenemos cierta madera acá. Separada. Separada. Como ahí. No prende. Está complicada. Como la... La madera. Acá es hermoso. Más tiempo. Bien. Pero como no enciende así de fácil con la vela. Eso. Es una tecnología del siglo XVII. No enciende con el candelado. Tengo que utilizar tecnología de última generación. Ahora que tú vayas. Pongo de acá atrás la última tecnología. Un soplete. Para pegar membrana. Llave de seguridad. ¡Gracias! Una puerta de horno, de horno de cocina vieja Ahora que vamos a ver, el fuego ardiendo dentro de la barra ¡Hay tope! ¡Alto! ¿Cómo encender una estufa? ¡Soplete! Ahí lo apagamos un poco y vemos que ya está encendiendo sola Entonces ya ahorramos gas y guardamos el gas Esta es la válvula de secundaria A ver si queda perdiendo un poco Pero así se enciende la estufa en la modernidad líquida No, este se lo regalé a mi suegra Y ahora prende la estufa todas las tardes con una facilidad bárbara Así que en la medida que puedan tengan este soplete La gente que tiene estufa leña, para barbellero, para todo No hay leña mojada, ni leña verde Un poquito de estufa leña Un poquito de leña De astillas chicas Y ya Y ya le queda Y ya le queda Ahí toca Agarrón bonito Un foco agarrón bonito Vamos a poner la cámara acá Mira Mira Tecnología para encender una estufa Esta estufa está hecha toda con ladrillos de canto Muy barata Tiene una jaula de hierro por fuera Un pulmón Una chapa acá arriba Esto es de 1906 En una caldera En plena época del vapor Y ahí la tenemos El fuego Hermoso Que genera temperatura Bueno Me despido de vos De todos vosotros Espero que hayan aprendido A encender una estufa No se olviden de llevar siempre a los campamentos Una garrafa de 3 kilos Si llueve mucho No enroscan la garrafita Y tienen para calentar Un poquito de mate O un té Pero también sirve Sirve Para Poner un farol La garrafita de 3 kilos Ok Nos vemos en el próximo video